Vamos a charlar con Lucila Costa, representante gremial de la Regional 8 de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, los trabajadores judiciales a nivel nacional que están convocando un paro. Hola Lucila, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos, ¿cuál es la situación de los trabajadores judiciales a nivel nacional? Mira, la situación realmente, en muchos aspectos, no tenemos en los problemas del año un aumento, la justicia hace mucho tiempo que viene castigada por todos los gobiernos que hemos tenido de turno, hemos sido como el centro de atracción, digamos. Nos tratan de privilegiados cuando no lo somos, porque la mayoría de los empleados se van con un techo de menor al 50% de lo que cobran en actividad y con PAMI, entonces se reclama. Aumento salarial, la reforma judicial está dejando mucho que desear porque nosotros no escapamos y somos conscientes de que se necesita una reforma judicial. El problema es cómo se hace la reforma judicial. Para hacer una reforma judicial hay que hacerla en serio y saber lo que realmente necesita la justicia. Y lo que realmente sabemos de qué se trata todo esto somos los judiciales y el gremio de judiciales que está conformado, obviamente, por empleados de la justicia. Ya que mencionás esto puntual, ¿qué impacto tendría el proyecto tal cual está, digamos, que se mandó al Congreso de la reforma judicial en los empleados judiciales? ¿En qué sería negativo? Primero, nosotros tenemos la emergencia judicial declarada que la veníamos pidiendo hace muchísimos años y la salió el año pasado. Nosotros tenemos graves problemas de edilicios. O sea, la justicia no trabaja bien, pero no trabaja bien porque no tenemos los medios para trabajar como corresponde. O sea, están creando cargos juzgados que salen millones cuando se nos están cayendo los edificios a pedazos. O sea, primero hay que empezar por la base y después construir. No se puede empezar de abajo para arriba. O sea, no podemos querer una justicia o crear una reforma judicial en base a conveniencias. Esto se necesita con una problemática. Tenemos una grave problemática de fondo en la cual la justicia necesita reforma para un funcionamiento perfecto. Hasta, te digo, nosotros tenemos el sistema, un sistema que usa la justicia, que la parte que es la parte de computadora, la parte del sistema es malísimo. Se cae. Para eso necesitamos una inversión de mucha plata, a la cual no es que nosotros no trabajamos. Nosotros estamos trabajando en la pandemia desde el momento cero. Tanto en forma presencial como en forma virtual. Pero, lamentablemente, hace falta también una inversión para que todo este sistema funcione como es la EXIEN, funcione como corresponde. Respecto a la recomposición salarial, ¿qué evaluación hacen desde tu sector? Nosotros tuvimos, primero, un 18%. Nosotros tuvimos una reforma también en lo que es la ley jubilatoria del Poder Judicial, a la cual el bruto que nosotros cobramos de bolsillo para determinadas categorías son del 18% del bruto. Nadie en este país le hacen semejante descuento. Nadie, no existe. Los únicos somos los judiciales. A lo cual, nos los descuentan, pero salió la ley, pero no está todavía, el fino de la ley no está reglamentado. O sea que nos están haciendo un descuento sin saber cómo nos podemos jubilar. O sea, la justicia en este momento no está pasando el mejor momento en muchos aspectos. No solamente en el salarial, sino en lo que es sistema informático, edilicio. A ver, trabajamos hacinados. Realmente, trabajamos hacinados. Con expedientes, con ratas, con, a ver, de la peor manera, pero según determinada gente que no sabe de qué se trata, somos los privilegiados a los cuales nos están faltando un montón de privilegios que realmente no sabemos dónde están. ¿La convocatoria es para un paro nacional en todas las dependencias del país? El paro nacional en todas las dependencias del país, a partir de mañana, a las 10 de la mañana nos retiramos los que están en forma presencial y el resto que está en forma virtual se desconecta. Por ahora, es el segundo paro que hacemos de esta manera, pero vamos por más. O si no nos dan lo que necesitamos y lo que realmente la justicia necesita, vamos por más. Lucila, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, muy amable y gracias por su tiempo. No, por favor.